¡Hey! ¿Qué onda chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de Mario. Oigan, el día de hoy tengo de invitado a la lover. Sí, 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 ven, ven. Lalo tiene la maña de quererse enfermar cada diciembre. El año pasado fueron las muelas del juicio. Ahora. El antepasado andaba todo con calentura. El otro nos peleamos. Ah, siempre, no nos peleamos. Este fue las muelas, esto y el otro, todo junto. Pero ya estamos aquí de vuelta con un video para ustedes y el día de hoy queremos hacer este video que se llama Imitando fotos de pareja y en esta ocasión vamos a hacer fotos de Kraymoa. De Kraymoa. Ay, no, si yo no soy la Yeri, ya no juego. No, 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 yo soy Yeri. Ya no juego. Yo soy Yeri, Yeri, yo soy tú. Vamos a imitar diferentes fotos. Ellos casi no tienen fotos juntos, más que como en eventos o selfies o en transmisiones. Pero vamos a hacer lo posible. Entonces, antes de continuar, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que cada que subamos un nuevo video les llegue hasta la comodidad de su hogar. Comenten qué otros videos les gustaría que hiciera yo con Lalo. Y les digo que si este video llega a 25 mil likes, hacemos el 24 horas esposados. Ay, no, no, que no voten. No voten. Si este video llega a más de 25 mil likes, hacemos un 24 horas. O empezamos con un día. Pero vas a ir conmigo al gimnasio. No, cariño. Sí, ridícula. Tienes que ir. No, 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 los dos. Y tú en el gimnasio y yo. Entonces, ustedes sabrán si le dan like a este video. Sí, ven. Así que por el momento y sin más ni más, vamos a comenzar. Bueno, ahorita nos vamos a meter a cambiar y ya que tengamos el outfit, les decimos cuál es la foto que vamos a imitar. ¿Cuál es la foto tan puta? Así que ahorita pon tu huella. Pon tu huella. Ahorita venimos. No, miren nuestro cuarto que está tan grueso. Yeri, mua. El cabrón no se casen. Ok, no tenemos un saco azul, pero tenemos este que nada más se va a ver la parte de atrás y es muy similar, pero este es morado. La Yeri trae un vestido negro. Yo me puse esta camisa de vestir, me puse el anillo que se ve en la foto y ahorita me voy a poner estos aretes dorados. Así que vámonos a la parte de abajo a tomar las fotos. Ok, entonces lo que va a pasar ahorita es que vamos a utilizar esta pared blanca en la foto. ¿Ya les enseñaste la foto? Ya apareció en pantalla. En la foto tú estás... Bueno, ten. Para que nos vayas acumulando. Vamos a utilizar la cámara. Estás como que agarrando la cintura y volteando para acá. Hace poquito. Ahí. Quiero, mua. No. Ok, yo creo que sí salen. Ajá, y las vamos a seguir. Las pudimos subir a Instagram. Y soporta, Yerima, porque yo voy desde aquí y ya voy a sacar una sesión de fotos. Ok, ahí les va la foto original y el resultado de nosotros. Y voten en los comentarios si les gustó. Sí, vayan votando en los comentarios cuál foto está siendo su favorita. Esa es la primera. Así que, pues nada, ese fue el resultado ya con la edición. Obviamente aquí no tiene edición, pero ya ese fue como el resultado. Y ahora vamos a ver cuál es la siguiente fotografía. Cristo. Ay, maravilla. Ok, esta es la siguiente fotografía. Pero te tienes que poner el vestido. ¿Sí o no? Y, pues nada, nos vamos a ir a cambiar. Bueno, no es más, nos vamos a cambiar aquí por el amor de la magia del cine. Una, dos, tres. Oigan, estamos improvisando a esto, Ario. Yo no tengo nada rojo más que este pants y esta chamarra. De lado, pudimos conseguir la parte de arriba. Tenemos una camisa muy similar, un saco, pero no teníamos un pantalón gris, así que se puso un pants. Es que como el pantalón ha de vestir, ¿verdad? Sí, el pantalón de él es como de vestir. Y nosotros sí tenemos pantalones de vestir, pero tienes negro. Pero no grises, ajá. No tenemos grises. Entonces, este es el outfit traca. ¿Cómo se llama? Es el outfit traca. Traca. Entonces, la foto es como en exterior, así que acompañanos acá al patio. Figures. Ok, entonces, tú vas a estar aquí, de este lado, así. Traes esta mano dentro de la bolsa. ¿Tiene bolsa? Sí. Saca el dedo. Ajá. A ver, pues déjame ver. Ok, así. No, para acá. Sí. La Yeri está aquí. Están agarrados de la mano y ella tiene una pierna levantada y la mano la tiene. Es como de las rodillas para arriba. Porque él está serio. ¿Está sonriendo la Yeri? Sí. Y él está serio, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, está así. Sí. Porque no se ven los zapatos ni los pies. Ajá. Listo. Más o menos, acuérdense que estamos imitando las fotos, no tanto el outfit, pero yo creo que vamos muy bien para... Sí salió, sí salió. Sí salió. Ahí les va el resultado. Esta fue la siguiente foto. Dejen en los comentarios si les gustó más la primera o esta. Ustedes qué están opinando. Creo que esta va siendo mi favorita. Hasta ahorita es la más iluminada. Me encantó. A mí también la otra me gustó. Es que hay que ver bien, bien, bien. Bueno, vamos con la siguiente foto que es esta. Ok, ya que vieron... Ay. Ya se fue. Oigan, ya que vieron la foto vayan comentando como les dije hace rato cuál ha sido su favorita, si la primera o esta. Y ahora vamos a hacer otra foto que tienen ellos que se tomaron una selfie. Creo que fue en una transmisión en vivo, en Twitch, porque salen con el fondo del cry. Y están como en una cocina. Entonces nosotros las vamos a tomar en esta cocina. Y como es una selfie, pues nos tenemos que ir a cambiar y nosotros nos vamos a tomar la selfie. Nada más traen dos huris negras porque nada más se ve en la parte de arriba. Y con así, choco, la selfie. Así que vamos a cambiarnos. ¡Listo! Ya estamos cambiados en la foto. La Yeris Moaz tiene como una foto en su huri. Yo nada más tengo esto que se le asemeja. Y la otra es toda... Y el alo sí tiene una camisa completamente negra. Ajá. ¿Y el micro? Mira, Naka. ¿Dónde lo dejaste? ¡Listo! Ya llegó el micrófono. ¡Listo! El set está acá, a este lado. Yo tengo el celular listo. La Yeris Moaz está... Yo estoy ahí para acá. Es que tú estás de este lado. Él está sentado, ¿no? ¡Ay, el menudo! ¡El menudo! ¡Ay, discúlpenme! ¡Perdón! Ok. Ay, yo sí me veo... Yo sí me veo bien, oye. ¿Estás así? Sí. Salen mis dedos nomás así. ¿Me estás abrazando? No. Yo estoy así. Así. Y tienes la mano así. Semi sonriendo, ¿no? Mis dedos no se ven más que aquí. Y la va... Y la... Y la recorto. Ya no vi. A ver, espérate. ¿Cómo estaba yo? Ahí. Así. Déjame, le pongo tiempo. Le voy a poner tres segundos. A ver. Una, dos, tres. Ok, ya entendí. ¡Ay, no! No, así no me gustó. Girado, no. Yo me veo al revés. Y... Ubica. Ubica así cuando te tomas una foto. No. A mí pónganme al revés. ¡Uy! No, ya no juego. Ya no juego. Este fue el resultado. Van a destruir mi imagen pública. Ok, ¿qué opinaron de esta foto? El Lalo se está quejando. Yo tampoco salí increíble. Yo no soy muy bueno para la foto. No, pero es que tú me volteaste. ¡Ah! Así es la foto. No, me volteaste así y yo me veo bien feo. Así no me veo. Yo ahorita ven mis ojos. No mames, no. Te lo juro. No, 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 no. ¡No! 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 Dime que no. Ok, ya por último vamos a hacer esta cuarta foto y solamente es otra selfie. Es como otra pequeña foto. O sea, sí la vamos a tapar con la cámara, yo creo. ¿Dónde salen con un conejito? Es esta que aparece por aquí. También traen unos huris. Pero nosotros no tenemos conejo. Nosotros no tenemos un conejo, así que lo vamos a hacer con un papel de baño. Ok. Con un papel de baño, así que vamos a ver esta foto. Vamos. Ok, aquí está nuestro conejo. ¿Ya enseñaste la foto? Ya, ya la enseñé. Si quieres tú ponte acá y la foto es... Pues literal es así. Ajá. Pero es más como de abajo, ¿no? Así. Sí. No, es más de abajo. Es que hay que voltearla. Uy, no. A ver, espérate. No, me regusta y me regista. ¡Ah! Ah, yo creo que esta sí quedó, ¿eh? No sale chidilla, no sale tan... Ya nada más como que editadilla. Más un filtro. Ya nada más un filtro, un suavizado de pies. ¿Dos que tres? Y esta es la comparación. Lo hubiéramos puesto con un puntito rojo y es el... Sí, un puntito rojo de los ojos, ¿va? Porque tiene los ojos. Oh, sí, ¿cierto? Y si lo ponemos... Otra vez. Sí, sí. Ve por un plumón rojo para ponerle un puntito de plumón rojo. Para que sea el conejo real. No, sí, vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien. No, es que no está alejada la foto, es más cerca. No, pero pues ya nosotros la cortamos. Ok. Yo le doy para atrás, ¿eh? Espera, déjame ver la foto de ellos. El ojo lo tiene de este lado. Así. Pero si la vas a voltear. Por eso. Ok, entonces esa sí, ¿verdad? Bueno, ya no se ve tan... Esa sí me gustó. Ajá. Ok, entonces este es el resultado ahora sí final. Ok, hicimos cuatro fotos en este video para ir tanteando terreno. Así que dejen en los comentarios cuál fue su favorita. La número uno. La número dos. La mía fue la número dos. La número tres. O esta última, la número cuatro. Dejen en los comentarios cuál fue su favorita, qué otros videos quieren ver, qué les gustaría que hiciéramos juntos. Comenten si quieren el 24 horas esposado. Y de qué otras parejas también quieren que hagamos el invitando fotos. Así que muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que se hayan divertido. Yo soy Mario Vilan. Yo soy Lalo Zapien. Y les dejamos aquí abajo en la descripción de este video todas nuestras redes sociales para que vayan y se suscriban y nos sigan en todas las redes sociales. También activen la campanita de notificaciones del blog de Mario para que cada que subamos un nuevo video pues les lleguen hasta el momento. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.